Música Fonatica de los de Cuba Ella tiene una economía Ella me la puede imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Con su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si la broma lo hace por mi tranquila Pasa su mano para su cuerpo Cuando le digo como queraría Puedo imaginarme lo que está haciendo Dice que solo es una fotomía Que pasa cuando nos encontremos Que seguro que se lo explicaría Cada vez que abajo me dice que quiere verme Y nunca por conocerme solo pienso en ese día Mi fotografía es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que trae a mi mi cuerpo le caía Llamando en madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Ella igual que ella también pienso en ese día Fonatica de los de Cuba Ella tiene una fotomía Y ella me la puede imaginar Lo que hace tanto está haciendo arriba Pero no le voy a preguntar Si escucha a su papá Si hago su carita Con su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si la broma lo hace por mi tranquila Pasa su mano para su cuerpo Cuando le digo como queraría Puedo imaginarme lo que está haciendo Dejo que solo es una fotomía Que pasa cuando nos encontremos Que seguro que solo es mi carita Que lo toquenla junto Cuando hay caminama Cuando me hace a través de la casa Ponemos desde el centro Cuando también que está haciendo Que es su fantasía Quiero al propio y la mía Poco a poco relata Que le pase en su cara de pavo Después se amanezco un día De como yo preferiría Con baño y sin guía Hasta que en su juego me jodía Fantasita de los de Cuba Ella tiene una fotomía Ella tiene una fotomía Que lo que hace cuando está Seguida Pero no le voy a preguntar Cuando le escucha su voz Cuando se apagina Que su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si la broma lo hace por mi tranquila Pasa su mano para su cuerpo Cuando le digo como que la diga Puedo imaginarme lo que está haciendo Dejo que solo es una fotomía Deja Que pasan las platas No el seco cremos Me aseguro que se le pica hija Y ya encima el di plan B Plan B, plan B Dime una noche Solo una noche Quédate conmigo En los platos Di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di ¡Muyse! Con todo papá Con todo Dándole a las mezclas Orgullosamente desde el Cabaña Dice el todo Jajajajaja El nuevo DJ El nuevo DJ Que estamos por allí preparando Así que esto va para Youtube ¡Saluditos! ¡Saluditos, pues! ¡Eso, papá! ¡Suscríbete al canal!